A mí es que me da la vida, a mí estar en el campo me da la vida. A mí lo que me da el campo es libertad, libertad, naturalidad… La gente valora mucho más lo básico, lo esencial, y la esencia está aquí, al pie de la tierra. Creo que está todo aquí, creo que no es el campo el que te delimita ni la ciudad, creo que es uno mismo y cómo uno viva las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!